Actualmente Pixar es uno de los gigantes cuando de películas animadas hablamos, es por ello que cada cierto tiempo junto a Disney hacen un anuncio de los próximos proyectos en los que están trabajando, y cuando es que estos posiblemente se estrenen, sin embargo hay algunos que simplemente no se estrenan y son olvidados, hablemos un poco de ellos. Gigántico Gigantesca en español es una versión moderna de la clásica historia de Jack y las habichuelas mágicas, y sería la de 23 de 2015 cuando esta película sería anunciada. El principal cambio que veríamos en la historia sería que el gigante sería cambiado por una mujer, y la veríamos junto a Jack enfrentar a unos enemigos llamados Tormentas Gigantes. Buscando haremos uno de los clásicos de Pixar, y debido a su éxito y la buena aceptación que tuvo el estudio rápidamente pensó en una secuela. Si bien esta película no llegó a ningún proceso de producción, se supone que la historia geraría en torno a que Marlin se perdería, los villanos tiraron unos osos polares y Dory recuperaría la memoria, aunque todo esto se desechó, y terminamos viendo Buscando a Dory.